El proceso de un hombre esencialmente bueno Macbeth describe el proceso de un hombre esencialmente bueno que, influido por otros y debido también a un defecto de su propia naturaleza, sucumbe a la ambición y llega hasta el asesinato. A lo largo de la obra, Macbeth, por obtener y, más tarde, retener el trono de Escocia, va perdiendo su humanidad hasta llegar al punto de cometer todo tipo de imperdonables actos. Tres veces ha maullado el gato. Tres veces se ha lamentado el erizo. La arpía ha dado la señal de comenzar el encanto. Muertas alrededor de la caldera y echemos en ella las siriandas entrañas del sapo que dormía en las frías pietras y que por espacio de un mes ha estado deseando su veneno. ¡Aumente el trabajo! ¡Crezca la labor! ¡Hierva la caldera! Placemos en ella piel de víbora, lana de murciélago, amigo de las tinieblas, lengua del perro, el dardo del escorpión, ojo de lagarto, músculo de rana, alas de lechuza, hierva todo esto y obedezca al infernal conjuro. ¡Aumente el trabajo! ¡Crezca la labor! ¡Hierva la caldera! Entren en ella colmillos de lobo, escamas de serpiente, la abrazada garganta del tiburón, brazo de un sacrílego judío, las hojas de la beto iluminadas por el tibio resplandor de la luna. El dedo de un niño arrojado por su infanticida madre al pozo. ¡Unamos a todo esto las entrañas de un tigre salvaje! ¡Aumente el trabajo! ¡Crezca la labor! ¡Hierva la caldera! ¡Alabanza merece vuestro trabajo y yo le remuneraré! ¡Danzad en torno a la caldera para que quede consumado el encanto! ¡Señad de que el traidor de Macbeth se aproxima! ¡Abríos ante él! ¡Puertas! Misteriosas y astutas hechiceras, ¿en qué os ocupáis? ¡En un maravilloso conjuro! En nombre de vuestras ciencias conjuro, aunque la tempestad se desate contra los templos y el mar rompa sus barreras para inundar la tierra, y el huracán arranque de cuajo las espigas y derriba alcazales y torres, aunque el mundo todo se parezca y se confunda, ¡responded a mis interrogaciones! ¡Vocad a los genios para que yo los vea! ¡Acudid a mi voz, genios buenos y malos! ¡Haceos tentación de vuestro arte! ¡Responde el misterioso genio! ¡Recena tú de Macbeth! ¡Recena de Macbeth! ¡Adiós! ¡Dejadme! No sé quién eres, pero seguiré tu consejo, porque has sabido abrir la cuerda de mi temor. ¡Oye otra pregunta! ¡Macbeth! 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 ¡Aplico tres oídos para escucharte! Si eres cruel, implacable y sin extrañas, ninguno de los humanos podrá vencerte. Entonces, ¿por qué le temer a Macbeth? Puedo ir seguro, pero no. Es más seguro que parezca para tener esta nueva prenda contra helado. No le dejaré vivir. Desmentiré así a los espectros que fingen miedo. Y me dormiré al arrullo de los truenos. ¿Quién es ese niño que se ciñe al tanero en la corona real? ¡Oyele en silencio! ¡Sé fuerte como el león! ¡No desmaye en punto a tu audacia! ¡No cedas ante los enemigos! ¡Serás invencible hasta que venga contra ti la selva de Birnam! ¡Y cubra con sus ramas a dos manios! ¡Eso es imposible! ¿Quién puede mover de su lugar los árboles y ponernos en camino? Favales son los presagios. Sedición. No hace la cabeza hasta que la selva de Birnam se mueva. Y a este libre todo presagio que no sea el de pagar en su día la nueva que tenemos todos con la muerte. Pero decidme, si es que vuestro saber penetra tanto, ¿regalarán los hijos de Banco? ¡Nunca podrás averiguarlo! Os conjuro de nuevo y os maldeciré. Si no me lo reveláis, pero ¿por qué cae en tierra la caldera? ¡Qué ruido siento! ¡Mira! ¡Sombras! ¡Pasad rápidas! ¡Atormentando su corazón y sus oídos! ¿Cómo te asemejas a Banco? Aparte de mí, tu corona que me han mis ojos. Y dos pasas coronados, ¿por qué tan espectáculo, malditas viejas? También el tercero, y el cuarto, saldrá de vuestras órbitas, ojos míos. ¿Cuándo? ¿Cuándo dejaréis de pasar? A mí no otro, el séptimo. ¿Por qué no me vuelvo ciego? Y luego el octavo, y trae un espejo. En que me muestran otros tantos reyes, y algunos con doble corona y tinta cetro. Espantosa visión. Ahora lo entiendo todo. Banco, pálido por la reciente herida. Me hice sonriéndose que son de raza estos monarcas. Decidme, ¿es verdad lo que miro? ¡Verdades! La ejecución debe seguir a propósito. El acto del pensamiento, necesito entrar en el fice y deber a Magda. A su mujer y a sus hijos. Y a toda su parentela. Y así lo pronto, no sea que el propósito se frustre. Y quede en vana amenaza. Basta de agüeros y sombras. Basta de agüeros y sombras. Basta de agüeros y sombras. ¡Gracias!